No, 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 no quiero hablar de ese tema, no, no se va a tocar, no, no pertenece a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué opinas de que no hayan hecho ahorita? Son temas en general, o sea, los miedos, la relación de los jóvenes con sus padres, los divorcios, sentarnos a hablar de nuestra vida privada, pues no, no es el tema, si eso están esperando, no. No, se van a dar cuenta de cosas que pasan en nuestra vida privada de acuerdo a los temas que tocamos, eso es una gran diferencia, pero sentarnos ahí a hablar cada uno de nuestras experiencias o temas, ese no es el podcast, para que no lo vayan a confundir, vamos a tocar temas en general, en común, y la gente nos va a decir, oye, queremos, hablen ahora de los divorcios, hablen de las paregas, hablen de los miedos, hablen de, y tendremos como invitados cantantes, artistas, que vengan también a hablar de su carrera, de sus cosas, como hablamos con la chica trans, que está defendiendo un tema muy importante, y ver la percepción y la visión que tienen los jóvenes al respecto, como mujeres, como hombres, todo eso es lo que lo hace valioso. Sí, Sergio Isabel, bueno, los influencers abordan temas mediáticos en su podcast, obviamente que es también lo que genera una cierta atracción al público, digo, con todo respeto ya, en el momento de mi comentas que no quieres hablar de este tema, pero, pues vimos un tema mediático que es la venta de boletos, este fenómeno en México, y varios actores, cantantes se han pronunciado sobre este tema, abordarían, digamos, ya de otra manera, no personal, sino por ejemplo, este tema mediático, o qué opinan de este tema mediático al regreso, les digan a los escenarios, ¿irían como familia a un concierto juntos? ¿A un concierto? Hemos ido a conciertos juntos como familia, sí. No sé si quisieran ir a un concierto, no es un tema, nos han dicho que quieren ir a ver a algunos artistas, ¿por qué me han preguntado? Si me digan que quisieran ir a verlo, pues no tenemos ningún problema, la verdad, mis respetos, y qué padre que regresa a los escenarios, me parece extraordinario, yo creo que es de las mejores voces, o la mejor voz que tenemos, y qué belleza. Y con respecto a lo de la venta de los boletos, sí puede ser un tema, es un tema que nos preocupa a todos, yo cuando fui diputado, lo puse en la mesa, de justamente ciertas empresas tienen el monopolio de la venta de boletos, le cobran a la persona que compra el boleto una comisión muy alta, le cobran al empresario una comisión muy alta, quien más gana, a fin de cuentas, son las boleteras, y hacen reventas, hacen cosas que no están padres, y que sí, definitivamente, podríamos tocar el tema y que la gente platique sus experiencias, y por supuesto, no estamos negados a que nos manden, damos nuestro correo a nuestras redes y todo, para que la gente nos diga quién quieren que entrevistemos, qué temas quieren que toquemos. Ahora que venga México, lo vamos a invitar, el podcast. Isabela, pero en ese mismo tenor, y sé que ya no quieres hablar nada de eso, pero tú que tienes una familia, ¿qué piensas de que le digan el rey cucaracho, y que no se haga cargo supuestamente de sus propios hijos? No sé corazón, no sé, no me enteré de qué le dijo, no sé, es un tema que no me interesa mucho la verdad, y no sé, es una familia que no me sé ni, no sé, no sé su historia. Y si van a entrar con las preguntas a buscar en temas personales, no vamos a responderlo, ni se desgasten, no pierdan el tiempo, venimos a hablar del podcast, quizá toquemos algún otro tema ya en lo personal, pero ni se desgasten con ese, no nos vamos a enganchar, ni esperen una respuesta. Sergio, ahorita comentabas que por los temas, y a lo mejor hilando con la vida personal, podrían de repente justo salir como que a flote ciertas situaciones que han pasado como personas. Hay un podcast de Marimar Vega, donde está con un psicólogo, y hace poquito invitó a Barbara Mori, y ella tocaba que hubo un episodio de alcoholismo en su vida, donde incluso le fue infiel a su pareja. Hace tiempo se hablaba de que te vas a ser infiel a ti como Christian Meyer. ¿Tocarías el tema a lo mejor de los cuernos en los hombres, de cómo se vive, o del apoyo a la... A ver, el tema de la infidelidad en lo general es un tema interesante, el tema de la drogadicción, el tema de los divorcios, el tema en lo general, claro que sí, de lo demás la verdad no sé, y es el mismo caso, no respondería ni tocaría de lo que ella haya dicho o declarado, porque sería irrespetuoso. ¿Tratarías de cuidar lo que hables en el podcast para que no se hilen este tipo de historias? Pues nosotros vamos a hablar y expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Hay un tema bien importante que hay que tener claro. Yo en lo personal, y aquí deslindo a mi familia porque decíamos de la polémica, yo en lo personal soy responsable de lo que digo y de lo que hago, más no de lo que interpreten o den a entender que dije. La mayoría de las cosas, de la polémica de la que hablamos, es de lo que algunos dan a entender que dije. Y siempre he demostrado con hechos, y yo respaldo, respaldo con hechos lo que digo y lo que hago, más no lo que ustedes o algunos interpretan. Entonces podemos decir las cosas, platicar y todo, y si alguien quiere tomarlo como si fuera un tema personal, pues eso ya es de cada quien. Y creo que también hay que resaltar que en este podcast están dos menores, entonces eso no se puede salir de eso, sí es muy importante. Entonces cosas como de nuestra vida ya muy personal, antes de que fuimos pareja, antes de que se puede abordar si Sergio quiere y si yo quiero afuera de ese espacio. Porque son cosas que hay una chiquita de 11 o una de 10, o sea, no es pertinente para ese espacio. Pero sí, bienvenido. No hay nada que ocultar, simplemente. ¿Se corre seguido o hay corte y edición? No, no hay corte, no. Se corre. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Pues puede durar 20 minutos, 30, 45 minutos, de repente el tema y de repente volteamos y ya van casi 50 minutos y nos dicen, ya, o sea, vamos, nos vamos como hilo de media y hay veces que hay temas que a mí me cuesta que mis hijas participen.